Bienvenidos, soy Bernardino Chávez, les comparto nuestra columna institucional Mar de Fondo. En caso de atender el Congreso del Estado, el planteamiento que hace la organización Mexicanos I, consistente en auditar el sistema educativo en Sinaloa, saldrá a relucir tanta corrupción como nadie lo imagina y serán tocados intereses poderosos que durante décadas se han fortalecido con la complicidad del gobierno. Por lo pronto, como anticipo de lo que hay en esa enorme cloaca, se ha detectado un posible daño a la hacienda pública por 212 millones 529 mil pesos en el sistema educativo sinaloense, según determinó la Auditoría Superior de la Federación en el informe especial Pase de Lista del FONE 2017, con base a ese y otros informes que señalan que las cosas andan mal en la educación en Sinaloa. El presidente de Mexicanos I a nivel local, Ángel Leiva Murguía, propuso medidas para transparentar la nómina educativa como acción central de estrategias que atiendan el desorden administrativo que existe en el sector. El planteamiento involucra al gobierno de Sinaloa que deberá hacer pública la nómina y la conformación del sistema educativo, lo cual provoca la interrogante de si el gobernador Quirín Ordaz Coppel está dispuesto a entrarle al saneamiento con el riesgo de pagar costos políticos, como el hecho de enfrentarse al cacique magisterial Daniel Amador y el partido político de este denominado enlace cívico magisterial. También se trata de que el Congreso del Estado apruebe los recursos públicos que permitan la realización del censo, posibilidad que no presenta mayor complejidad, ya que la mayoría del movimiento Regeneración Nacional en la 63 legislatura local se ha comprometido empujar la transparencia en todos los ámbitos del quehacer del gobierno. Pero el reto de Mexicanos Primero implica la oportunidad de saber de qué está hecho el actual Secretario de Educación del gobierno de Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López, quien dirigió la organización Mexicanos Primero Sinaloa y planteó acciones similares para quitarle la opacidad al sistema educativo. Solo que Mejía López hoy está del otro lado del ruedo, es funcionario público y realiza constantes recorridos por la entidad con claros signos de proselitismo político. Llegó la hora de calar al gobernador Quirio Nordaz, al mismo Mejía López, a los diputados locales y a la mafia sindical que desde el CENTE ha medrado históricamente con los recursos para la educación de los niños. Dinero que nadie debería de tocar con sus enormes garras de la corrupción. ¿Le entrarán o no a sanear la enorme letrina de la enseñanza pública? Hay que observarlos con lupa. Nos vemos en una siguiente ocasión.